Saludos mi gente, sean todos bienvenidos a otro videíto más de Salve Rican Vlogs. Hoy aquí ya es lunes, otro día más en El Salvador, ¿verdad? Y bueno, nos levantamos con sorpresita mi gente. Dios mío, nos picaron los zancudos. Esos zancudos han hecho cosas con nosotros. A ver Ray, enseña tu pie. Miren Ray cómo está. Pero a Jaden sí se lo comieron de verdad. A ver Jaden, tu pie. El otro, donde tiene bien rojo. Miren Jaden. A él sí se lo comieron. Y miren mi gente que a Alexis no le hacen nada. A Valentino tampoco. Esos son los nosotros. Ahorita vamos ya nosotros de salida. Tengo que ir a pagar los taxis de la casa. Aquí tienes que pagar los taxis por tu vivienda. Una vez al año. Es una vez al año. Es como 14 dólares. Pero bueno, ahorita vamos mi gente de camino, ¿verdad? A ver dónde vamos. Primero vamos a ir a desayunar alguito. Y después a ver si vamos a la puerta del diablo. Ustedes saben, esa que han hecho de cristal. La nueva. Entonces queremos ir a ver ahí y tomarnos unas fotitos. A ver cómo está. Pero bueno, ahí les vamos a seguir grabando, ¿verdad? Quédense ahí. Cuatro. Cuatro. Dovete. Ycarri. Música. bueno corazoncito que vas a traer la hora ahorita estamos aquí mi gente en san juan anel con la paz vamos a ir a comprar unos juguitos de carao para que es rico para probarlo lo quieres con leche o sin leche como sepa mejor con leche está bueno y donde mira aquí es mi gente bueno lo que esperamos que la beatriz traiga verdad los juguitos de carao miren aquí estamos en la calle son como en adopción como adoquines bien bonito muy bonito san juan 2 jugos de carao con leche tienen quesadilla bueno aquí está la beatriz verdad mira pidiendo los juguitos de carao y les dije que nos trajera también quesadilla que nos dicen que aquí venden una quesadilla buena también me estaba diciendo un amigo mío solo quiero probar eso miren ahí pueden ver los jugos que venden pero tienen jugo de piña carajo, cebada, mango, mora, leche, chinchibí, horchata, tamarindo y alayán miren la de ella probando en vez de esperarse mira está bien rico me da una quesadilla también, cuántas cosas? sí enteras sabes qué son estos? tamarindo 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 para abrir bueno mi gente la verdad el carao sabe mucho mejor así con leche la verdad bueno este jugo de carao es una fruta aquí en el salvador verdad y es muy buena para la anemia este para cuando tienes fiebre te da energía es un buen laxante también así que preparate porque yo creo que te va a mandar al baño pero mi gente sabe mucho mejor con la leche la verdad que sí porque el año pasado lo probamos sin leche y no mucho nos gustó no, no nos gustó de verdad pero este sí me gustó de verdad está rico está bien sabroso de verdad está recomendado jugo de carao le verás poner una fotito para que miren más o menos verdad como que se mira el carao ese es el carao miren mi gente ese es el carao miren como se mira así se mira pero ustedes mismos lo pueden buscar en google para que lo puedan ver mejor ajá ahí está toda la información también oh otra cosa mantiene bien el hígado oh mantiene bien el hígado que bueno y disminuye la tos y bueno miren este por todo esto les dije verdad que me había salido 5.25 y miren la quesadilla esta quesadilla está recién sacadita miren y un ratón le di un maldisco miren ok ok ya no empiece y yo tengo que probarla también miren la peticita Ray Valentino se comió ya su pedazo que irán la pruebes Valentino quiere más Claro que sí para Valentino siempre le le den más y Ray ya se terminó su jugo de tamarindo estaba rico papi vamos a probarla te lo venden bien heladito de las ampaste como si nada un bueno pero está un poquito seca pero está buena le doy yo creo que le puedo dar como un 8 un 8 un 8 le doy y bueno si quieren venir verdad aquí también tienen el famoso jugo chinchiví que lo hacen de cáscara de piña también sabe un poco como el mavi pero un poquito más fuerte verdad y Alexi lo aprobó ese está rico ya llegamos aquí a el ático aquí vamos a estar desayunando el día de hoy como pueden ver este nunca puede faltar verdad el bote de curtido aunque yo creo que ese no va a ser testigo Alexi se va a acabar esa horchata que Alexi pidió es de maní de maní wow y estas son regular horchata regular y llegan como siempre con su soda de uva como sabe esa baby prueba la vez sabe mejor que la regular no la cosa también porque esta bien rica esta bien rica esta bien rica mmmm uy que rico uy que rico dígame si se le antoja este desayunito o se le antoja esto o esto popuja con curtido tío 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 es increíble que Alexi se va a terminar esa gran pupusa miren mi gente miren necesito ayuda del tenedor ahora si te la comiste es toda ya que ve yo full 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 alexis se termina esa gran pupusota vengo a lo que vengo ustedes saben que yo no muevo en eso y valentino miren esa es la segunda y de valentino ya está buena es que anda viendo el gato el miau miau dice y bueno miren mi desayuno lo que quedó y si vienen ustedes al ático aquí pidan unos chatos de maní está riquísimo no no se nota que no que te gustó miren no están bien deliciosa la verdad al lado del restaurante donde comimos está este mirador aquí donde ustedes pueden venir a ver la vista de todo el salvador eso sí está bien caliente después de esa gran comida que nos dimos a ver si podemos ir ahora y ese nuevo lugar que ha abierto quien ha abierto aquí que se llama la puerta del diablo creo que se llama donde está este de cristal bueno vamos vamos a ir por allá a ver si si se mira bastante neblina ahorita les voy a enseñar miren pero está bien fresquito ese lado está raro porque miren este lado aquí está fresquito pero para el otro lado está caliente para este lado está caliente pero bueno vamos a ir por allá a ver a ver pues muchas gracias por su servicio de verdad a ver pues tenga un buen día bueno acaban de parar alexis verdad la policía pero este nada más andan chequeando verdad que no miren circulación que no haya nada sospechoso pero nosotros el que nada nada teme nada teme que nada debe nada teme que nada debe nada teme que tiene como un parquecito para los niños miren como que es de gratis o que no hay bien el muchacho lo abre pero no hoy para el parecer no este es un parque aquí yo creo mira aquí está bien fresco mi gente aquí para los planes de rendero siempre es más fresco ah y aquí está más frío pero mi gente sólo para que sepan cuando vengan a la puerta del diablo los parqueaderos que van a mirar les cobran un dólar son no nos dijeron cuánto tiempo me imagino que hasta que termine uno de la de visitarlo pero miren aquí está nuestro recibo que es un dólar que le cobran eso vamos a ver la puerta del diablo el diablo de la cuando nosotros vinimos no estaba esto era pura tierra nada más sí así que vamos a ver qué hay por ahí vamos a ver qué encontramos miren cómo está allá como que si se tomó un reposo ahorita que lo llevamos a comer andaba y subiéndose en la mesa de valentino está fue dejen de pelear miren aquí tienen las tazas de bukele otra cosita que se le pueda poner de casa mira miren qué alto está eso ahí peña el chulón el chulón crack se llama este miren cuidado no se va a caer ahí rey jayden pues está está mojado ahí está que le digo que no voy a parar las patas mira mi gente nada más que si vienen para acá no se vengan con tacones mi gente vénganse con zapatos tenis porque si no voy a dejar los dientes hay dios mío hay yo que le tengo miedo a las alturas ah miren allá abajo hay otro más qué bonito mi gente la verdad bueno miren aquí ya es la parte de abajo allá es donde estamos ahorita y arriba nos salimos corriendo porque empezó a llover mi gente pero miren miren qué lindo está esto aquí dios bien verde citó todo ahí no va a tomar la foto mira allí podemos tomar la foto ahí viene el chucho no puede faltar el chucho yo creo que este sintió el olor a pupusa miren ahí mi gente qué bonito ahí está perfecto para una foto dame el palo para tomarnos una foto aquí vamos a ver si y 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 bueno miren mi gente los sorbetes aquí artesanales que ricos se miran no se le antoja uno como pueden ver aquí tienen comida típica tienen estoy viendo que tienen rivas miren tienen ahí elotito loco ya preparado este también vi que ya tienen como que ator de elote de todo un poco tienen nada más que nosotros como ya comimos ya no andamos hambre pero si se quiere venir para acá vénganse sin comer porque si hay este restaurante ay esa subidita me mató oíste esa subidita me mató mi pie me duele las calorías de las pupusas aquí está bonito para venir este ahora mira tienen este hasta puestecitos o sea la gente ahí están vendiendo comida típica tienen tacos tortas tienen a todo el chilate de todo un poco ahí muchas bebidas caliente así es 8 dice bienvenidos al parque natural puerta del diablo dice welcome to park o puerta del diablo no me dice que aquí estamos nosotros ahora sólo nos falta para acá al lado hay más para que el lado vamos valentino ahora sí mira es más más allá todavía no mira para hacer este la sopa de frijolitos o sabes que alex y yo creo que ahí fue cuando bajamos la primera vez que venimos que te acuerdas pero como vamos a subir con el coche si se va a querer subir valentino o yo quiero el baño quien necesita el baño es que yo creo que esto lo van a seguir agrandando más dice oh mira la casa piedra guys miren casa creada de rocas mira esa casa creada de rocas este es donde pasamos a ver que era como una tipo de periódico ajá miren mi gente esta casa hecha de piedras aquí también pueden subir las peñas pero por ahora yo creo que está cerrado no sé a lo mejor todavía están construyendo la verdad no sé verdad pero si vienen por acá los baños los van a encontrar aquí donde está la casa de piedra está bonita aquí para venir una tarde con la familia verdad baby que aquí está bonito para venir una tarde con la familia sí está bien bonito sí pero un atol ajá venganse sin comer nosotros hicimos mal nosotros porque comimos antes de venir aquí no porque ahí hay donde un cafecito, un chocolatito así es que vienen ahí frutas tienen frutas tienen frutas valentino ven venganse valentino este valentino anda bien hyper valentino vengase entonces para ahí las hay que llegar un poco con las zapillas no no oh yo creo así si no es de gratis la bajada ajá Rey Yairán Rey Yairán venganse esperamos les haya gustado esta aventura verdad donde fuimos hoy a la puerta del diablo y bueno yo creo que hasta aquí vamos a llegar con este video verdad así mismo es mi gente de verdad y ten pendiente porque van a venir mucho más videos de El Salvador así es mi gente nos vemos en otro video mil gracias por el apoyo y no olviden dejar su like y comentar nos vemos